Música Eran las 9 de la mañana cuando este hombre llegó como todos los días a su jornada laboral en una cooperativa de transportadores ubicada en el barrio Lourdes al sur de Cali cuando unos hombres le asestaron tres impactos de bala arrebatándole inmediatamente la vida No es mala cosa, no es conveniente para nadie porque pues eso es una cosa que a todos nos puede suceder como no nos puede pasar Los colegas transportadores mostraron su solidaridad Nosotros estamos en el trabajo, empezar a verlos matados Otros en cambio por temor prefirieron ser indiferentes No, no, apenas llegué no sé nada Esta se convierte en una víctima más que cobra la violencia en Cali y esta mujer en una viuda más para una sociedad que paga un precio muy alto hoy por hoy en las calles de la sucursal del cielo